y se estrena por pocos días el documental un día maravilloso en la tierra un documental ambiental de la bbc earth film grabado en 22 países como nueva zelandia panamá ecuador canadá y china y que exhibe 38 especies silvestres esta cinta es la oportunidad de entender qué pasa con la naturaleza desde que amanece hasta que se oculta el sol de la gente con dance of earth and sun the violin grudio por la visión y No, no, no. No, no, no. Una cinta bellamente filmada que nos va a mostrar cómo viven algunos de los animales más exóticos del planeta.